Doctora, buenos días. Vamos a empezar con la clase. Hoy día vamos a revisar estos capítulos. Vamos a comenzar con el repaso de cardiología. Vamos a ver tres, cuatro temas en la parte de cardiología, la parte de hipertensión arterial, shock, cardiopatía isquémica y arritmias. En la parte de hipertensión, recordar en primer lugar la definición, la definición clásica que todavía mantienen las guías europeas, es la conocida que es hipertensión en estadio 1 cuando el paciente tiene una presión sistólica mayor o igual a 140 y su diastólica mayor o igual a 90. Ese ya es el paciente hipertenso. Estadio 1. Estadio 2, 160, 100. Y crisis hipertensiva mayor o igual a 180 la sistólica y o mayor o igual a 120 la diastólica. ¿Correcto? Esa es la definición clásica. Recuerden que un paciente con presión normal su control debe ser anual. Paciente prehipertenso debe ser cada tres a seis meses. Y los pacientes que ya tienen hipertensión deben recibir fármacos. Estadio 1, un fármaco para controlar la presión. Estadio 2, dos fármacos para controlar la presión. Y cuando ya toma fármacos el control debe ser mensual. Muy bien, entonces esa es la clasificación. Por ahí si les preguntan la escuela americana, la AHA a partir del 2017 baja el punto de corte de hipertensión. Para la escuela americana un paciente hipertenso es cuando su sistólica es mayor o igual. lo que hacen es menos de 10. El 140, 90, le restamos 10 a cada uno. 130 y la diastólica 80. Ese es para la escuela americana el paciente hipertenso estadio 1. Y estadio 2, nuevamente ahora sumamos 10 acá. 140 y 90. O sea, que era estadio 1 en la definición clásica. Entonces para la escuela americana se ajustan los puntos de corte. Muy bien, entonces eso es en cuanto a la definición. Tienen que acordarse los valores porque les pueden preguntar en el examen. Por ahí les han preguntado en el adulto mayor la presión sistólica aislada. Porque en el adulto mayor solo la sistólica aumenta. La diastólica permanece normal. ¿Cuál es la causa? Endurecimiento por esclerosis de las arterias. Las arterias en el adulto mayor se calcifican, se esclerosan y eso hace que pierda su elasticidad y aumente la presión sistólica solamente. El 95% de los pacientes tienen hipertensión primaria esencial. ¿Dónde es más frecuente? Mujer. ¿No? Entre los 30 a 50 años. Raza afroamericana que son pacientes retenedores de agua y sodio. Tabaco por la nicotina y alcohol el consumo excesivo. Más de 40 a 50 gramos de alcohol al día. ¿Ya? Más de 40 a 50 gramos al día. Y el 5% es secundario. ¿Ya? El 5% secundario. Y en la etiología secundaria ¿cuándo vamos a descartar una hipertensión secundaria? Cuando se presenta edades extremas. O muy joven o muy adulto mayor. Si la presión, la hipertensión debuta en gente muy joven, niño, adolescente o muy adulto, debemos descartar hipertensión secundaria. La severa que es cuando debuta con una crisis. Si un paciente debuta su diagnóstico con una crisis, eso también ya nos debe orientar a una patología secundaria. Refractaria, si les preguntarán cómo se define una hipertensión refractaria cuando no controlamos con tres fármacos la presión. O podemos controlar pero con cuatro fármacos. Esa es la definición de hipertensión refractaria. Con tres no controlamos, controlamos con cuatro fármacos. Y también se hace lesión de órgano diana precoz. Si el paciente ya tiene desde su diagnóstico una retinopatía hipertensiva. Si rápidamente lesiona órgano diana, también eso es secundario. Y cuando les pregunten en el adulto mayor cuál es la causa más frecuente de hipertensión secundaria, acuérdense la enfermedad renal crónica terminal es la causa más frecuente de origen secundario. En el joven, encuartación de la aorta. Ahí te van a decir presión en el brazo mayor que la pierna. Presión en el brazo mayor que la pierna. Pulsos femorales disminuidos. Pulsos femorales disminuidos. Y en el joven que te han preguntado, el joven que viene con cefalea, diaforesis y palpitaciones. Esa tiene su crisis hipertensiva. Pedimos el test de netanefrinas en orina. Porque estamos frente a un feocromocitomas. Tomamos tomografía para ver el tumor localizado más frecuentemente en la médula suprarrenal. Es un tumor que produce catecolaminas y que se ubica en la médula suprarrenal. Recuerden el antihipertensivo de elección. ¿Quién es? Fentolamina. Fentolamina, que es el que bloquea receptores alfa 1 y alfa 2. Bloquea receptores alfa 1 y alfa 2. En la mujer, una causa importante de hipertensión secundaria es el consumo de anticonceptivos. ¿Qué parte del anticonceptivo eleva la presión? El componente estrogénico es el que eleva la presión arterial. También los aines, también los corticoides elevan la presión arterial. También les han preguntado esto. Lo de amarillo recuerden es pregunta examen, por eso lo he resaltado. Renovascular. ¿Por qué se produce la hipertensión renovascular? Porque se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Hay mucha renina en este paciente. ¿Por qué? Porque hay una estenosis de la arteria renal. Y al estar estenosada la arteria renal, le llega menos sangre a la arteriola aferente. Y recuerden por fisiología que la hipoperfusión de la arteriola aferente activa las células yuxtaglomerulares a producir más renina. Si les dicen varón, adulto mayor, la causa de estenosis de la arteria renal es ateroesclerosis. Si les dicen mujer joven con hipertensión renovascular, eso es displasia fibromuscular. Displasia fibromuscular. En mujer joven. Cushing, ya saben la clínica, estrías, obesidad, cara de luna llena. Hay que medir cortisol en orina, que es la prueba inicial. Y apnea obstructiva del sueño también entra como etiología secundaria. Muy bien, ahí hemos visto las causas secundarias más importantes. Vamos a la lesión de órganos. El más importante, el corazón. ¿Qué genera la hipertensión en el corazón? Hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, o sea, hacia adentro. Como pueden ver en el gráfico, la hipertrofia hacia adentro y miren qué compromete la cavidad ventricular. Por eso lo que genera la hipertensión es falla diastólica. Falla diastólica porque compromete el llenado. ¿Qué ruido escultamos cuando hay falla diastólica? Cuarto ruido. Tercer ruido es falla sistólica. Cuarto es falla diastólica, ¿no? Que se produce por contracción auricular intensa. El cuarto ruido es por contracción auricular intensa. El eje del corazón, ¿a dónde va a estar desviado? Hacia la izquierda. Por eso recuerden este gráfico de acá, que les han preguntado. ¿Dónde cae el eje normal del corazón? Entre menos 30 y más 90. Ahí cae el eje normal. Entre menos 30 y menos 90, o sea, más negativo, hipertrofia al lado izquierdo, ¿no? El eje se ha desviado al lado izquierdo. Si hay hipertrofia, el ventrículo derecho cae más positivo. Más 90 a más 180. ¿Ya? Más positivo. Y si cae en este cuadrante, menos 90, menos 180 es crecimiento biventricular. Cuando cae en este cuadrante, ¿no? Entre menos 90 y menos 180. ¿Ya? Tenemos este criterio en el electrocardiograma, ¿ya? El criterio de Sokolov. Medimos S más R, ¿no? S en precordiales derechas, B1, B2. R en precordiales izquierdas, B5, B6. Más de 35 milímetros, Sokolov positivo. Y confirmamos con ecocardiograma, que mide el grosor de la pared del ventrículo. ¿Cuándo es hipertrofia? Cuando mide más de 15 milímetros. Más de 15 milímetros, ya es hipertrofia. Pregunta, si el paciente hipertenso y hecha hipertrofia, ¿qué antihipertensivo le das? Yecas. Muy bien. Que es el antiremodelador, ¿no? Acuérdate que damos yecas si el paciente ya hace falla cardíaca o hipertrofia del ventrículo izquierdo. En neurología habrán visto que el factor de riesgo más importante para enfermedad cerebrovascular es la hipertensión. Y el 80% es isquémico y su mecanismo es por trombosis, porque la hipertensión daña el endotelo y forma un trombo. El 20% es hemorrágico por ruptura de aneurismas. Y ahí en el hemorrágico, te han preguntado la localización clásica del ACV hemorrágico, que es ganglio basal, ¿no? Putamen en primer lugar. Segundo lugar, caudado. Primer lugar, putamen. Segundo lugar, caudado. Recuerden que putamen, ¿de qué arteria depende? Cerebral media. ¿Ya? Ganglio basal, putamen, depende de la arteria cerebral media. Su irrigación, ¿no? Por eso ahí es el compromiso de la hipertensión sobre ese vaso, ¿no? Sobre la arteria cerebral media. Muy bien, la clasificación de Katie Wegener para retinopatía. Recuérdense, tienen el grado 1 y el grado 2, que es crónico. El 3 y el 4, que es agudo. Y esto se define o define la llamada hipertensión maligna. Hipertensión maligna, ¿correcto? El grado 3 y el grado 4. En el 1, recuerden, 1 es vasoconstricción de la arteria. La arteria está pequeña. Por eso les van a decir relación arteria-vena de 1 a 3. Relación de arteria-vena 1 a 3. En el grado 2, tenemos ahí los signos de cruce arterio-venoso. Y las arterias brillan. Hilos de cobre y los de plata. Ese es en el grado 2. Cruce arterio-venoso y es grado 2. Hilos de cobre y los de plata, grado 2. 3 es exudado, hemorragia. Eso ya es grado 3. Exudado, hemorragia. Y 4 es edema de papila. Papiledema. Es el grado 4. ¿Correcto? Muy bien. Importante entonces que se acuerden los estadios. Y en el riñón, recuerden que la hipertensión es la segunda causa de enfermedad renal. La primera es diabetes, ¿no? La diabetes genera gloméruloesclerosis. La hipertensión genera angioesclerosis. La benigna se llama yalina. Y la maligna, pregunta de examen, se llama hiperplásica. La angioesclerosis maligna, también llamada necrosis fibrinoide. ¿Ya? Necrosis fibrinoide. Muy bien. Entonces, hay dos tipos de angioesclerosis que produce la hipertensión. ¿Ya? Y hemos definido crisis hipertensiva. Recuérdate, sistólica mayor o igual a 180 y o diastólica mayor o igual a 120. Eso es crisis hipertensiva. Urgencia cuando no hay lesión de órgano diana. Emergencia cuando sí hay lesión de órgano. Ojo, en ambos casos puede haber cefalea, vértigo, tinitus, náuseas. Eso no diferencia urgencia de emergencia. Esos síntomas pueden estar tanto en la urgencia como en la emergencia. ¿No? Cefalea, vértigo. Lo que los diferencia, como estamos viendo, es la lesión de órgano diana. ¿Y qué es lesión de órgano diana? Un infarto agüemiocardio, un edema agüepulmón, una falla renal, una encefalopatía hipertensiva, una disección de aorta, una retinopatía hipertensiva grado 3, grado 4, una convulsión, etcétera. Eso es sí lesión de órgano diana. ¿Ya? Si no hay nada de esto, es una urgencia y podemos bajar la presión dentro de las 24 horas siguientes. Por eso utilizamos la vía oral y utilizamos el yeka que actúa más rápido, que viene a ser captopril. Captopril por vía oral. ¿Correcto? Y tenemos 24 horas para bajar la presión. En cambio, en la emergencia, como hay lesión de órgano diana, dentro de la hora siguiente debemos bajar la presión. Y el descenso de presión no debe ser brusco. Solo se baja el 20% de la presión basal. Excepto en disección de aorta. En disección de aorta sí debemos bajar la presión sistólica a menos de 100 milímetros de mercurio. Ahí sí llevamos a rangos normales en disección de aorta. ¿Correcto? En los demás no. En los demás solo se baja el 20%. Pregunta de fármaco. El antihipertensivo más potente, por eso lo utilizamos en las emergencias, es el nitroprusiato, ¿no? Por viendo venoso. Vasodilatador arterial y venoso. Vasodilata las arterias y las venas. En cambio, el hidralacina solo dilata arterias. El A-betalol es un beta-blog mixto, alfa-beta. Y también podemos emplear en las emergencias, si es un edema ue pulmón, furosemida. Furosemida, ¿no? Esos podemos utilizar en la emergencia hipertensiva. Nitroprusiato, hidralacina, la betalol, furosemida, ¿ya? Muy bien. Les han preguntado, paciente hipertenso, ¿cuál es el tratamiento inicial? El tratamiento inicial, ¿correcto? Va a ser no farmacológico. Y el tratamiento no farmacológico implica cambios en los estilos de vida. Y esos son los que vamos a emplear en el paciente hipertenso. La medida más efectiva, bajar de peso, ya que por cada, no cierto, kilo de peso que el paciente baje, se baja un milímetro de mercurio la presión. Entonces, si baja 10 kilos, se baja aproximadamente 10 milímetros de mercurio. Es la medida más efectiva para bajar la presión. Pero tiene poco impacto. Recuerden, poco impacto. El que tiene más impacto, más adherencia, es la dieta. La llamada dieta DASH, ¿no? La dieta mediterránea. Frutas, verduras, grasas no saturadas, etcétera. Bajo consumo de sodio, ¿no? Sodio menos de 2 gramos, sal menos de 6 gramos. ¿Ya? Miren la diferencia. Sodio menos de 2, sal menos de 6. O sea, el paciente hipertenso debe consumir menos sodio y, por el contrario, más potasio. Debe invertir el paciente hipertenso en su dieta. Menos sodio y más potasio. ¿Ya? La actividad física que se recomienda es la actividad aeróbica interdiaria, 30 minutos por día y consumo de alcohol moderado. Ojo, es cardioprotector. ¿Ya? Cardioprotector. Pero neurotóxico. Así sea consumos bajos. ¿Ya? Es cardioprotector, pero neurotóxico. Mujer 10 gramos, varón 20 gramos por día. Es el consumo moderado de alcohol. ¿Ya? Muy bien. Esas son las medidas entonces no farmacológicas que ayudan a bajar la presión arterial. Pero lo que más les han preguntado acá es terapia, terapia farmacológica. ¿Ya? Así que deben acordarse bien los conceptos. Recuerden que presión se define gasto por resistencia. El gasto lo determina el corazón, la resistencia los vasos. ¿Y de quién depende más la presión arterial? De la resistencia. 80%. El gasto solo determina el 20% de la presión arterial. ¿Ya? Muy bien. Por eso para controlar bien la presión, lo más efectivo es bajar la resistencia vascular. ¿Y eso cómo se consigue? Dilatando los vasos. Dilatando los vasos. Bajamos la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Y ahí el que tenemos es el más conocido, los yecas. En general, todos los fármacos que bloquean el sistema renina angiotensina, ¿no? Y en fármacos les han preguntado este. El inhibidor directo de la renina, alisquiren, es el inhibidor directo de la renina. Luego tenemos los yecas que bloquean a la enzima. Y de los yecas, acuérdate, la reacción adversa más frecuente y la más grave, la más severa. ¿Cuál es la más frecuente? Tos seca, ¿no? Por el aumento de bradicinina. Y la más grave, la más severa es el angioedema. El angioedema es el más grave. Muy bien. Por eso, cuando no tolera los yecas, ¿con quién lo reemplazamos? Arados. Cuando no tolera los yecas, captopril, enalapril, lo reemplazamos con losartán, balsartán, etcétera. Muy bien. ¿Qué comorbilidades indicamos los yecas? Estos de acá, ¿no? Paciente diabético, de elección yecas, proteinuria, microalbuminuria, síndrome nefrótico, infarto, hipertrofia, porque es el antirremodelador, acuérdate, antirremodelador. Por eso lo damos en hipertrofia, en infarto, en falla cardíaca, con fracción de inyección bajo, en falla cardíaca, con fracción de inyección bajo. Falla renal crónica, pero la tasa de filtración más de 30 o los niveles de potasio normales. Para dar yeca en un paciente nefrópata, los niveles de potasio deben estar normales, ¿no? O la tasa de filtración más de 30, ¿no? Muy bien. ¿Contraindicado en el embarazo? Pregunta clásica porque son teratogénicos. Tanto yeca como ara 2 son teratogénicos, por eso están contraindicados en el embarazo. Y también están contraindicados en la estenosis bilateral de la arteria renal. Si hay una estenosis bilateral de la arteria renal, contraindicados en los yecas. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el otro vasodilatador? Los calcioantagonistas. ¿Dónde indicamos los calcioantagonistas? Raino, angineprismetal. Y en los nefrópatas, cuando no puedas utilizar yecas. ¿Y cuándo no puedes utilizar yecas? Cuando la tasa de filtración es menos de 30 o los niveles de potasio están aumentados. Recuérdate por nefro que cuando la tasa de filtración ya está menos de 30, el potasio se eleva, ¿no? Empieza a elevarse el potasio. Muy bien. Reacción adversa más frecuente, edema. Por eso está contraindicado en falla cardíaca. ¿Ya? Como generan edemas, contraindicados en falla cardíaca. Muy bien. Luego tenemos acá tiacidas. Si nos preguntaran en fármaco por qué las tiacidas bajan la presión, las tiacidas, como son diuréticos, bajan la presión a corto plazo debido a la disminución de la bulemia. Al disminuir la bulemia, bajan el gasto cardíaco. Y con ello bajan la presión. Pero no es su mecanismo más importante. Porque recuerden que el gasto solo determina el 20% de la presión. Y las tiacidas controlan bien la presión. Entonces, eso quería decir que no solo reduce la bulemia, sino tiene que hacer algo más. Y justamente el efecto más importante es bajar la resistencia. Ese es su efecto a largo plazo. Porque también se comportan como vasodilatadores. Interfieren la entrada de calcio en los vasos. ¿Ya? Entonces, ojo con ese dato en tiacidas. Bajan la presión porque bajan la bulemia. Pero ese es su efecto a corto plazo. El más importante a largo plazo es la disminución de la resistencia vascular. ¿Ya? Disminución de la resistencia. Muy bien. De elección en adulto mayor, osteoporosis. Porque recuerden que él es el diurético que reabsorbe calcio. Raza afroamericana. De elección son los diuréticos. ¿No? Adulto mayor, osteoporosis, raza afroamericana. Contraindicado en gota porque eleva el ácido úrico. Y pregunta del examen del año pasado. Hipertenso con dislipidemia. También está contraindicado teacidas. ¿No? Porque elevan colesterol y triglicéridos. Producen plaquetopenia las teacidas. ¿Ya? Plaquetopenia. Pancreatitis. También producen teacidas. ¿Estamos? Muy bien. Y los que menos controlan la presión, por eso están en último lugar, son los beta bloqueadores. ¿Y por qué no controlan bien la presión? Porque el beta block baja el tono simpático y al bajar el tono simpático lo que hace es bajar la frecuencia cardíaca. Y al bajar la frecuencia cardíaca lo que hace es bajar el gasto. O sea, el beta block solo se mete con el gasto cardíaco que determina solo el 20% de la presión. Por eso no controlan muy bien la presión. ¿No? Les han preguntado acá en fármaco quiénes son los beta selectivos. Los que solo bloquean a los receptores beta 1. Recuerden la mnemotecnia NBA. ¿No? Metoprolol, bisoprolol, atenolol. ¿Ya? MBA. Metoprolol, bisoprolol y atenolol son los cardio selectivos. Y también tenías que acordarte los mixtos. ¿Quién bloquea alfibeta? Carbedilol. ¿Y el otro? La betalol. ¿Por qué tenías que acordarte? Porque carbedilol es el mejor beta block en ICC y la betalol es el mejor antipertensivo en preeclampsia. Es el mejor antipertensivo en preeclampsia, la betalol. Y carbedilol en ICC. Por eso tenías que acordarte. ¿Correcto? Muy bien. ¿Dónde indicamos beta block? En hipertiroideo, migraña, arritmia supraventriculares tipo FA, fibrilación auricular. Porque los mejores para controlar la frecuencia cardíaca en FA son los beta bloqueadores. ¿No? Angina. Recuerden, son los antianginosos de primera línea. Antianginosos de primera línea. Pregunta clásica. ¿Dónde están contraindicados los beta block? En broncoespasmo. ¿No? Asma, EPOC. Ahí están contraindicados. O bloqueo aurículo ventricular. ¿Ya? Muy bien. Ahí tienen para repasar entonces. ¿Ya? Recuerden que es lo que más han preguntado. ¿Ya? Puede caer una pregunta de antihipertensivos. ¿Ya?